Y la Defensoría del Pueblo señaló estar de acuerdo con esta ampliación del estado de emergencia aquí en Ecuador, pues esto contribuirá a proteger los derechos y seguridad de los ciudadanos venezolanos. Si el Gobierno Nacional efectivamente ha decidido prolongar esta situación de emergencia, yo entiendo además que estaría en el marco del cumplimiento de la decisión de la jueza que le pidió que en 45 días establezca un plan de contingencia para atender de manera integral la situación de la población, de los flujos de población venezolana hacia Ecuador. Esto significa que hay que atender desde una perspectiva integral, asumiendo las diferentes etapas que tienen los procesos migratorios, qué pasa con las personas en el ingreso, qué pasa con las personas ya en el país, las que están en tránsito y también, yo creo que eso es importante también mirar, en movilidad humana también se tiene que pensar en los procesos de retorno.